¡Y ahora! ¡Piesa! ¡Cinco por cuatro! Mi amigo a mí te faltas Me traicionó y se llevó a mi amor Ella completamente me engañó Con mi mejor amor Ahora ya sé que no hay amigo Ahora ya sé que no hay amor Escaña y traición me respiro Esca mujer que nos amará Esca mujer que nos amará Mi amigo a mí te faltas Me traicionó y se llevó a mi amor Me guía copas de mentir Me engañó Fue mi mejor Ahora ya sé que no hay amigo Ahora ya sé que no hay amor Me engañó y traición me respiro Esca mujer que nos amará Esca mujer que nos amará Oh, tú no duermen Tú no duermen ¿No, Juan Carlos? Ahora yo sé que no hay miedo Ahora yo sé que no hay amor Me engañé la intención que he decidido De esta mujer que nos amará De esta mujer ya la pagará ¡Qué rico! Se baila, se disfruta, se goza Nanito a la gente de Vitarte Luchito, feliz cumpleaños Echapana y toda su mancha alegre Toda la batería de Nanito Vitarte Alfa Crema El trigo para todas las Creo que ha llegado el momento Me voy a decir y no me arrepiento Yo pido perdón cuando lo siento Para poder herir tus sentimientos Perdóname mujer, no lo puedo olvidar Será mejor que ya me traté de olvidar Perdóname mujer Por ser como yo soy Olvídame Será mejor así Vivir la realidad Olvídame Olvídame ¡Salud! Creo que ha llegado el momento Me voy a decir el momento Me voy a decir y no me arrepiento Me pido perdón cuando lo siento Va, no puedo herir tus sentimientos Perdóname mujer No lo puedo olvidar Será mejor que ya me trate de olvidar Perdóname mujer Por ser como yo soy Olvídame Será mejor así Vivir la realidad Olvídame Perdóname mujer No lo olvido olvidar Será mejor que ya Me trate de olvidar Perdóname mujer Por ser como yo soy Olvídame Será mejor así Vivir la realidad Olvídame La mujer es soltera Arriba, arriba, arriba La soltera, soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Moviendo la cintura Moviendo la colina Moviendo la cintura El trío Pandora Y el trío Panduro Jarrasco Olvídate de mí De la prueba por favor Que se dañó tu presencia Y me lastima el corazón Cuando siento el recuerdo Pero el amor que yo te di Tanto tiempo enamorando Y no estoy en amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí Olvídate de mí Que no me va por favor Me hace daño tu presencia Y me lastima el corazón Cuando siento el recuerdo Pero el amor que yo te di Tanto tiempo enamorando Y no estoy en amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Luchito, Luchito, Luchito Feliz cumpleaños, Luchito Gracias a todos Gracias a toda la gente